Bueno, estamos con Borja Iglesias, el autor del gol que ha dado la victoria del Real Vítimo Lampier. Borja, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. En directo, el gol parecía que no sabíamos si había tocado en un defensa, si le habías dado tú, pero cuidado, la repetición le dabas y le dabas con mucha intención. Sí, mi intención era hacer eso, no sé si, no quería tampoco ajustarla tanto, simplemente cambiar la dirección y eso, porque era un disparo lejano, creo que el balón no iba tan fuerte, pero la he conseguido tocar bien y contento, porque le he preguntado yo si iba a gol, él me ha dicho que había hecho muy bien en tocarla, así que, bien, contento. Sí, iba flojita y tú, ¿cómo decimos? ¿Mete la puntera, la cambia de dirección con, bueno, imposible para Raskovic? Sí, al final cuando el balón cambia de dirección en esas zonas es complicado para los porteros, he intentado pues estar pendiente, puntearla y me ha salido bien, sobre todo contento porque ha servido para ganar. Es, yo creo que quizá la única que te han dejado, porque vaya batalla también con los centrales del Mallorca. Sí, ha sido un partido intenso, muy físico, duro, muchas veces toca que hay que hacer estos partidos, trabajarlos, pelearlos y esperar a tener alguna. Me ha caído esa y contento por haberla metido. Bueno, creo que ha sido un partido muy bueno del equipo, ¿no? Defensivamente hemos estado muy bien, a lo mejor nos ha faltado un poco de acierto, ¿no? De cara a portero rival, ya te digo, sobre todo en la esa jugada, ¿no? Para poder llegar al área contraria. Sinceramente creo que el partido ha sido un partido muy igualado, diría que incluso de 0-0, una jugada fortuita, creo que ha sido el único tiro a puerta del Betis y si mal no recuerdo, al final contra eso poco puede hacer, ¿no? Al final la fortuna siempre puede caer de un lado o de otro. Soto en esa jugada, ¿no? Que parecía que ese disparo pues no llevaba peligro, pero claro, cuando alguien la toca el portero ya se ha vencido y son las cosas del fútbol, ¿no? Sí, la verdad que es una jugada bien defendida, ¿no? Creo que, no sé quién era, va a chutar a portería, salgo a tapas tiros, al final Mati tiene la marca, la tiene bien cogida, le cae justo en la punterita y debía la pelota y entra, ¿no? Al final son cosas que son muy difíciles de defender, que la fortuna también forma parte del fútbol, ya te digo que ante eso poco puede hacer, ¿no? Si no bajas los brazos y a por el partido, creo que el equipo lo ha intentado, ya te digo, no falta acierto sobre todo al final del partido y la última cancha del campo. La última, bueno, ahora llega un palón por selecciones, bueno, para descansar un poquito, para recargar pilas y para afrontar lo que nos quedará, que será emocionante. Sí, la verdad que sí, ¿no? Vamos a recargar, vamos a corregir errores, que creo que este equipo tiene mucho que mejorar todavía, tienen que hacer muchas cosas mejor y la verdad que esto no va a venir bien, ¿no? Para ellos. Creo que hay que darle mucho valor, al final viene un equipo que se está jugando la vida, un equipo muy competitivo, que te plantean un partido muy difícil, están bien trabajados defensivamente y es difícil encontrar espacios, creo que hemos tenido que vivir mucha paciencia. También venimos de jugar el jueves, un partido muy intenso, un desgaste físico muy grande. Hay pocas horas hasta hoy, creo que sabíamos que iba a ser un partido muy duro y, bueno, lo hemos planteado bien, teníamos claro que no podíamos conceder ninguna ocasión atrás, que era clave mantener la portería a cero y que seguramente si la manteníamos a cero algún gol conseguiríamos meter y, bueno, creo que así ha sido, hemos sido muy maduros y, bueno, tres puntos muy importantes. Sí, porque el gol ha llegado en la segunda parte, un gol de Borja, pero el Mallorca tampoco ha inquietado demasiado, aunque el resultado era muy corto. Sí, creo que, como digo, creo que hemos hecho un buen trabajo, todo el equipo defensivamente, hemos estado muy juntitos. Con las características del rival teníamos claro que era importante defender, igual que hicimos el jueves, altos, que las disputas fueran lo más lejos de nuestra portería posible, porque son jugadores que tienen un poderío aéreo muy fuerte y que si estás cerca del área tuya puede haber un rechazo, una caída que se complique. Creo que lo hemos hecho bien, que hemos defendido arriba, que hemos apretado, hemos sido intensos y, bueno, como digo, portería cero, tres puntos y perfecto. Es verdad que, al final, pues, un equipo como nosotros, que necesitamos mucho de piernas, somos un equipo bastante físico, que defendemos bastante bien, que dejamos que tenga el balón. Siempre jugar a las dos de la tarde es complicado. Cuando llevas uno o dos partidos a las dos de la tarde, vale, pero no sé si llevamos seis o siete. Creo que somos el equipo que más partidos a las dos de la tarde está jugando y, al final, vienes a Sevilla o vas a Mallorca, que hay más de veintipico grados y encima no hay parones y tal, pues, al final, también te lastra mucho a nuestro estilo de juego. Luego, pues, si tienes el balón, no sufres tanto, pero nuestro estilo de juego no está hecho para jugar tantos partidos en unas condiciones extremas. Pues, para nosotros son extremas. A lo mejor para la Liga, para los árbitros no, pero para nosotros son extremas. Entonces, pues, a partir de ahí también nos ha mermado un poco la segunda parte. Hemos intentado, como te he dicho, contrarrestar ese gol. No ha podido ser. A seguir pensando en sumar los puntos posibles, para los máximos puntos posibles, para conseguir el objetivo cuanto antes y ya está. Y a seguir. Lo que decía el míster también, ¿no? Que quizá se ha llegado...